Yo no sé si fui yo que busquen a la fama Bocilaba la fama, era solo hacia mí Era nunca no hay otra clase de fama Que mi espalda acerbada pueda ya soportar Cubierto de la cabeza a los pies Me has mantenido así de la estupidez No de todo, pero de un montón Cuento con tu protección Y a la fama te aprendí a querer Oye lo que me dice mi corazón Para cuando esto acabe Yo estaré agradecido Por tu corazón No estaré antifrazo por haber detenido casi desde el principio Preocupada por mí, madre mía Cubierto de la cabeza a los pies Me has mantenido así de la estupidez No de todo, pero de un montón Cuento con tu protección Para la fama te aprendí a querer Y transformemos la canción Que suene Que suene Que suene Ahora estoy durmiendo y quiero quedarme y despertar, ahora estoy durmiendo Quiero quedarme, quedarme, quedarme En mi lecho a la noche febril Me cuidas, me bailas, me guardas, me rezas En mi lecho a la noche febril Me cuidas, me velas, me guardas, me rezas Oh sí Quédate conmigo Hasta que salga el sueño Ahora estoy durmiendo y quiero quedarme Quiero despertar Ahora estoy despierto Quiero borrarme, mirar de acá Cuando tú me estás pasando Quiero que pase, que pase ya Cuando tú me estás pasando Quiero que pase, que pase, que pase ya Chau, muchas gracias